Mi guitarra, tú y yo, en la playa, piénsalo Un par de chéveres y frías, teniendo de frente una vista Que se compara contigo, viviendo el atardecer Y como el sol ilumina tu piel, para que ando buscando Si ya te encontré, tal como te soñé No se ocupa más, si te tengo a ti Aunque estés cerquita, me haces tan feliz Si tengo tus besos, ya que más puedo pedir para mí No se ocupa más, si me das tu amor Si no crees, pregúntale a mi corazón Que estamos completos desde tu aparición Como no, voy a estar contento Si eres lo mejor que me pasó No se ocupa más, si te tengo a ti Aunque estés cerquita, me haces tan feliz Si tengo tus besos, ya que más puedo pedir para mí No se ocupa más, no se ocupa más No se ocupa más, si me das tu amor Si no crees, pregúntale a mi corazón Que estamos completos desde tu aparición Como no, voy a estar contento Si eres lo mejor que me pasó Oh, 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 oh... Oh, 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 oh